En la información efectivamente se confirma que el alcalde Enrique Serrano Escobar estará viajando junto con el gobernador del estado. ¿A dónde y para qué, Milton Petrone? Buenas tardes. Más allá de la noticia. Licenciado, licenciado, de nueva cuenta, buenas tardes a nuestros amigos Radio Escucha. También buenas tardes, pues sí, se confirma el viaje, primero que nada, a Nueva York. Van a ir a Nueva York a unas reuniones con empresarios, posibles inversionistas en Chihuahua y en específico a la frontera. Por eso es que acudirá el presidente municipal y después se irán a China. Este periodo de viajes es del 31 de octubre al 9 de noviembre, cargo, el tiempo más bien autorizado por Cabildo. Pero ahí hubo en esta sesión un comentario de un regidor panista en el que decía, bueno, ahorita por la problemática puedes dejar solo la ciudad por una semana. Vaya, al final de cuentas, pues para hacer un poquito más alargado la decisión, que al final de cuentas fue unánime. Y él expuso en esta sesión de Cabildo que, bueno, iba a representar a Ciudad Juárez en cuanto a los inversionistas de esta parte del mundo. Hay inversionistas en el tema del transporte ferroviario, también el transporte de metro, que es un sistema de transporte que es un sueño para Ciudad Juárez y que él no asegura, simplemente que él mencionó que hay dos empresas que tienen un interés manifiesto, pero hasta ahí no asegura que se llegue a concretar algo con este tipo de transporte, pero también aparte de eso estará buscando otro tipo de inversión. Bueno, la agenda está muy apretada, así que él comentó de manera chusca y fuera libreta, de no me voy a pasear, voy a ir a trabajar. Entonces, pues es lo que iniciará el próximo jueves, el próximo jueves 31 de octubre, y regresará el próximo 9 de noviembre. Vamos a ver qué resultados trae el gobernador junto con el licenciado, el alcalde Enrique Serrano. Gracias, Milton. Buenas tardes.